Música Parece que ayer ya fuera, ya van dos años que se murió Ya no vuelve mi padre, que mi buen caballo ya se acabó Parece que ayer ya fuera, ya van dos años que se murió Ya no vuelve mi padre, que mi buen caballo ya se acabó Se muereció como una flecha, como una flecha se creció Y me clavó sus abastos como diciendo que lo peor Y me clavó sus abastos como diciendo que lo peor Música Cuando murió mi caballo la madre mía también lloró Pues ella lo veo chiquito, era flacito y muy juguetón Pues ella lo veo chiquito, era flacito y muy juguetón Ay, pobre mi caballo, vaya, cuánto he llorado, cuánto es Pobre mi caballo, vaya, cuánto he llorado, cuánto es Pobrecito, mi caballito, vaya, cuánto es Pobrecito, mi caballito, vaya, cuánto es Pobrecito, mi caballito, vaya, cuánto es Pobrecito, 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 vaya, cuánto es